¡Ay ay 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 ay! ¡Ay! ¡Ay ay ay ay! ¡Tres, dos, uno, muerto! Me he venido a ganar, está claro que lo hago, lo voy a reventar. Los raperos aquí contigo han entrado perdiendo, solo les ha faltado llorar. ¿Sí? Yo no, yo pongo el genio, ¿sabes que lo hago? Porque eso me llevo el premio. ¿Tienes esa toallita? Muy bien, frota, frota, que acaba de salir el genio. ¿Sí? Es más, voy a soltarte tanta arte que quiero que me suelte sangre. Venga, va, que tú eres el parque, pero yo también, y hemos venido a por arte. ¿O no es así? Es verdad, hasta él me ha dicho que sí. Pero bueno, soy el rey del free, demostrando, haciendo, tranquilo, así. Porque he venido de ching, yo pensaba que era el speaker, pero al final me he apuntado a la batalla, justo retrasado. Y encima el cambra semifinales ya le he ganado. Y eso que es mi primer minuto, te dejo de luto y diminuto. Eres pequeño contra este puto, que viene en serio, yo te ejecuto. Última. Me queda una, me queda una, me da igual lo que me crean, porque se está poniendo la luna. Es verdad que me queda una, ya se está haciendo de noche, soy el lobo que te aburre. ¡Tiempo! Reiniciando la base. ¿Había dicho antes? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! ¡Y se lo damos en 3, 2, 1! No es que no tenías miedo, porque tu primer pantrón de entrada ha sido una lámina de huevos. ¡Eh! Hablando de mi nombre, más de lo que sobrepone el del ego. ¡Ah! Pues estaba asfixiando como subiendo la cuesta con la nutria de Juan Cuesta. ¡Ah! ¡Qué parguela! Yo estoy de chill. ¿Has visto lo que he hecho antes? Con el Rodri me he tirado un buen free. Y también un batallón con aquel chaval de allí. ¡Ah! Tú has sabido sacar algo bueno de mí. Tú has sabido sacar que eres un hazme reír. Que venías de piquer y ahora quieres competir. Pues feo que hasta en eso te han ganado aquí. ¡Ja, ja, ja! Hermano, eres muy malo. No sé qué decirte, eres un puto regalo. En el 4x4 hablamos. Tus patrones como estos minutos, como el que nos los fumamos. ¡Última! Que sí, que no me hagas gestitos. Si me hagas así, eso es de cigarrito. Quien se fuma un vareto lo coge con dos deditos. Y se quema el de abajo porque no cuenta el chiquito. ¡Bien! 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 Ok, seguid. ¡Tres, dos, uno! ¡Bien! A mí nadie me rebaja. Y del trono que estoy nadie me baja. Soñaba con él. Y ahora encima de él puedo hasta hacerme paja. Es maravilloso. Un año lustroso. Un lustro cochambroso. ¿Sí? Un año donde salí del pozo. Una vida entera mirando desde bajo el pozo. Por eso desde arriba estoy tranquilo. Pero soy agradecido con los pies en el suelo. Suelo es donde he crecido. Y por mucho que esté arriba nunca he ido de su vida. ¡Ah! Y la distancia te marea. Y la gente que te ve arriba sin estarlo me cabrea. ¡Shh! Me marea. Solo suelta a verborrea. Quiere hablar de tu vida y no se hacen ni una idea. ¡Bien! ¡No! De lo que es llegar a casa y que se joda el sofá y no tengamos que ir a Ikea. ¡Oh! Y que la tele se ve siendo mal pero esto fea se sigue yendo mal. Ha habido un vendaval. Mi lengua va muy despacio pa' mi manera de pensar. ¡Ah! Tu lengua va demasiado rápido pero tu manera de pensar va por detrás. ¡CIEMPOS! 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 ¡Non! ¡CIEMPOS! ¡POR taguins! Me he pedido sangre y le han faltado pilas, creo que te has quedado un poco de pilas. Me he pedido sangre y me parece el Venex porque te ha tirado un puto quinta de pilas. Está claro ya mi hermano que yo ya te gano y ya lo he demostrado. Quizás seas bueno pero no eres el malo porque hasta te has traído a tu grupo y de jurado. Te lo has puesto antes eran tres y ahora son cinco. Qué putada esto es un circo. Voy sobrado y encima te demostro que me voy a quedar invicto. Así de simple, yo soy increíble, este tonto parece que se pierde como un imperdible. Eres tan tonto que vienes de blanco y te crees increíble y eres invisible. Esto es así, se ponen los cascos, yo me la casco en ti. Porque has dicho antes de una paja aquí y la paja en el pajar. Última. Me rido en tu cara, solo suelto un fring tranquilo para toda la grada. Eso es así, sabes que a ti te gustaba. Muerde fuerte, que ahora vas a morder la almohada. Tiempo. Cuidado para los minutos. Seguimos cuatro por cuatro. Cuatro por cuatro. Cuatro por cuatro por cuatro. Cuatro por cuatro por cuatro. Tiempo. Tiempo de tres, cuatro. Abajo y abajo, llegado a la luna, abajo y que abajo, ¿quién cojones eres tú para hablar de mi trabajo? Eres el típico rapero del parque al que saludan, no por bueno, por majo. Eso es verdad, me lo dice este retrasado, soy el rapero que saludan por majo, en vez de tirarme un tránsito, el cabrón me tira halago. Si crees que un halago es decirte que rapeando me pareces malo, yo creo que deberías ir al lavabo y cogerte algo muy raro. Eso desde luego, cambra contra breo, acaba de empezar de nuevo el círculo de fuego, que me digas que yo soy malo no es un halago, es ego. Es verdad que no eran las condiciones, no esperabas que hubiese aquí tantos galones, que yo vengo desde abajo y al final con mi trabajo te he metido cuatro goles. Solo dice que soy malo y dice aquí con mis varones Eres neonaz fusionado con el scone Gente que de 2013 se está esperando que renoven Es muy tonto, cobiaco No vale para nada, ponte a hacer un trato Espero que contéis los minutos de antes Porque solo es bueno en el 4x4 En los minutos te lao para el pelo hermano Que eres demasiado malo El jurado se ha cambiado Y ahora saben el rap y no pareados Yo te tenía respeto antes de que vinieras aquí a este parque Porque no eres capaz de admitir que en los minutos de antes Te ha ganado un jodido principiante Yo te tengo respeto de ahora, después de este parque Porque yo no te conocía antes Y ahora me llevo la buena amistad de un digno comediante Río, 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 río A mi derecha Cambra A mi izquierda Abreo Jurado, juradete, juradísimo 3, 2, 1 Se la lleva Cambra Río, 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 río Uaf, río, 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 río ¡Gracias!